Hola amigos, en el capítulo 73 de Vuelve a mí, veremos que Amelia no para de gritarle a Santiago pues está rabiosa por lo que hizo. Marta pregunta por qué grita así y Amelia responde que Santiago se atrevió a llevar a Juanito con Nuria. Ella lo acusa de estar ayudando a la chica para que le pide a su hijo. Santiago intenta explicar que Nuria es la madre de Andrés y desea una oportunidad para que él acepte. Marta le pide a Amelia que se calme pero ella toma una radical decisión pues dice que Juan y ella se irán de esa casa. Marta le ruega que no lo haga pero Amelia no quiere ceder. Mientras tanto vemos que Braulio presiona a Nuria para que acepte casarse con él pero la chica se niega y él se pone cada vez más violento así que Nuria le da una terrible bofetada. Todos vienen a ayudarla y Braulio le advierte que así como la quiso y pudo haberle dado todo también se lo puede quitar y ella nunca volverá a ver a su hijo. Él se retira pero Nuria se queda con el corazón destrozado. Y tú dinos ¿Qué hará Braulio en contra de Nuria? ¿A Amelia se llevará a Andrés? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido no olvides suscribirte a mi canal.